hola que tal amigos como están les habla videovisión bienvenidos sean a un nuevo vídeo para el canal en esta ocasión te enseñaré cómo hacer el desafío inflige daño tras empujar a un oponente con remolino de storm bien amigos para completar este desafío yo te recomiendo que te juegues en cualquiera de estos dos modos de juego que te estoy marcando en pantalla y en estos modos de juego deberemos buscar el poder del remolino de storm como puedes ver es este que te estoy mostrando en pantalla y para completar este desafío deberemos empujar a los oponentes con el poder del remolino de storm y posteriormente hacerles daño con cualquier otro poder que tengamos en el inventario así como te estoy mostrando en pantalla hasta completar un total de 1000 de daño estaremos completando este desafío te recomiendo que este desafío lo hagas con tus compañeros ya que el daño que ellos hagan también te contará a ti para completar el daño que te pide el desafío y bien amigos espero que te haya ayudado este vídeo y si fue así por favor no olvides dejar tu valioso like y suscribirte con la campanita para que no te pierdas ninguno de estos desafíos de forma y nos vemos en el próximo vídeo adiós